Bueno, estamos en la intervención número 41. Ahora se anuncia un punto de información del asambleísta Javier Jurado. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Señores legisladores, creo que tenemos que comenzar a legislar con seriedad y parte de eso es comenzar a citar la fuente de los elementos científicos de los cuales de aquí se habla. Oigo muchísimo hablar de datos científicos sin citar la fuente. Eso crea una contrariedad. Yo sé que hay dos puntos de vista y esos puntos de vista tienen que basarse en elementos que sirvan para mejorar el contexto del debate, no para empeorarlo. Por otra parte, quisiera mencionar que no hubiéramos llegado a este problema si se le hubiera dado el correcto tratamiento al Código de la Salud. Muchísimas gracias, señora Presidenta.